¿Qué pasa con los hospitales? Y este año, en un periodo de 30 días, que son en realidad 20 días hábiles de trabajo, se han colocado casi 88.000 dosis. Es un récord y una sobrecarga para el sistema de salud muy grande y es realmente muy importante destacar porque eso habla muy bien de que los hospitales se organizaron, trataron de llegar lo más rápido posible a los grupos que realmente había que llegar. El esfuerzo en la organización, el esfuerzo en ir a las casas, el esfuerzo en salir a vacunar a las instituciones, eso es un tema a destacar porque realmente el compromiso que cada vez que hay una actividad específica para hacer, sea una campaña de vacunación para lo que sea, o como fue en este año que le pedimos que por favor se vacunara rápidamente el adulto mayor, realmente los vacunadores es como que se ponen esta tarea al hombro y salieron. Y lo hicieron y reorganizaron los servicios, pusieron horario para embarazada y para niños, pusieron horarios para adultos, vacunaron sábados y domingos, están vacunando a domicilio. Es decir, han hecho muchísimos esfuerzos y muchas veces van, digamos, soportando mucha presión comunitaria, mucha presión de los medios, porque nosotros las vacunas no las tenemos todas juntas, nos llegan en etapas. Nación nos pide que vacunemos en etapas, ustedes lo pueden ver por los medios nacionales, eso por ahí la gente no lo entiende y hemos tenido realmente muchos inconvenientes en los hospitales. Pero pese a eso, los datos nos muestran que realmente el compromiso ha sido muy importante. La verdad es que hemos vacunado 42.000 adultos mayores de 65 años, que era nuestro objetivo. O sea, que parte de nuestro objetivo lo hemos logrado. Por supuesto que vamos a seguir vacunando todo el año, pero este número de dosis lo que nos da es cierta seguridad, porque como vos bien decís, todavía no tenemos circulación viral, todavía el invierno crudo no ha llegado y nosotros ya vamos a tener bastante bien protegida nuestra población problema. Digamos, una por un lado es el personal de salud. Hemos vacunado muchísimo personal de salud y ampliamos, porque incluimos a los empleados de salud del privado, más todos los cuidadores de ancianos como personal de salud. Entonces, por eso este año vacunamos 12.000, por ejemplo. Y no es que sean 12.000 empleados de salud pública, sino que son públicos, privados, sanatorios, cuidadores de ancianos, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina. Todo lo que entra, digamos, como personal que puede hacer prestación de servicios de salud, lo hemos vacunado. Entonces, este año tenemos muchísimo mayor protección en ese grupo que es el que va a estar atendiendo. Y por otro lado, hemos vacunado al adulto mayor. Entonces, la verdad es que esa nos da cierta tranquilidad. Lo que sí también es claro es que nosotros, en nuestros vacunatorios, vacunamos de acuerdo a las normas nacionales, a los alimentos técnicos nacionales. La vacuna no es para todos, es para los grupos que son más vulnerables para enfermar y para morir. Entonces, para los virus pandémicos. Entonces, para nosotros nuestra prioridad son los niños menores de 2 años, las embarazadas, las personas que tengan factores de riesgo reales, tiene una afección cardíaca severa, un diabético, un trasplantado, un VIH positivo, ¿me entienden? O sea, patologías realmente confirmadas por un médico que le puede mandar la indicación médica por través de WhatsApp para que se pueda ir a vacunar. Y, por supuesto, todos los adultos mayores de 65.